también y naim de hecho creo que tampoco puede volver a a españa yo estoy en cobija honduras entonces por eso estoy como en el limbo de diría que costa rica pero hay fronteras cerradas costa rica también tiene las fronteras cerradas o sea como que hay muy pocas opciones a las cuales puedo ir no sé qué voy a hacer no sé pero pues fíjense lo que no me preocupa lo que el destino me ponga ahí estaré ya me aburrí sin piercing donde el destino me diga debes ir ahí estaré de resto no lo sé tengo que tiene que ser fuera de méxico no puede ser en méxico o sea están colocando guadalajara y así no puedo no lo sé 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 no 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 te extraño ah que si te extraña Tyson no te extraña Tyson Tyson está feliz conmigo ¿verdad? te harás otro piercing creo que piercings me haría creo que piercings me haría perdón creo que piercings me haría en los pectones me quiero tatuar con los pectones pero los dos no sé me los quiero tatuar tatuar esto me los quiero perfilar siento que se me hace bonito esos piercings ¿a qué edad te pusiste tu piercing? este a los 15 no me te quedas hace como como dos años o sea cuando tenía 16 ahorita tengo 18 como los 16 ¿quién es la niña de atrás? ¿cómo que la niña de atrás? ¿a mí? ah es mi novia se las presento y salió la niña ¿qué tal se siente qué? ¿qué tal se siente besarte? no lo sé pregúntale a alguien que me haya besado tú tienes tengo 18 a ver que ustedes estén viejos no es mi problema además si tuviera 25 26 lo diría sin problema porque es como el vino entre más viejo más sabroso o sea yo me reposo yo no envejezco yo me añejo me conservo 150 150 chico y sigo joven como la tortuga de 150 chico y sigo joven ¿tienes novia? no tengo novia no tengo novia es que no sé siento que no funciono en relaciones ya no please pueden venir a Argentina Argentina te vas a tatuar Wiss me puedo hacer me puedo hacer oh sí me puedo tatuar a Wiss o no sé ¿qué se siente? a ver ¿qué se siente ser una persona tan admirable? debería sentir algo quiero decir el que tenga seguidores no me hace o sea no siento perdón es que creo que me acostumbré fíjense que me he dado cuenta de muchas cosas que antes podía llorar para los tiktoks y ahora ya no puedo llorar para los tiktoks porque creo que aprendí a no sentir estoy aprendiendo a no sentir ¿saben? como o sea no siento nada siento a veces soledad pero a veces lo entiendo pero ya después no lo sé no sé qué sucede no o sea el no sentir no te relaciona directamente con ser un chico malo o un bad boy no o sea no tiene nada que ver aparte es un término estúpido solo lo hago por el mame o sea no es que pero siendo sincero no sé no sé me acostumbré como que me dan muy igual las cosas ¿saben? como que yo no veo no sé yo solo veo comentario o sea como que veo ustedes ahí hablando y es como si tuviese una conversa a ver les soy sincero es como si estuviese hablando conmigo mismo o sea porque la mayoría del tiempo me miro a mí y miro como estoy expresándome en este momento me estoy mirando a mí no los comentarios y es como o sea es como si estuviese teniendo una conversación con Jan ¿saben? es como si me pasase frente al espejo y hablase conmigo mismo mientras leo sus comentarios no sé cómo explicarlo pero o sea siento no me siento con ninguna responsabilidad creo que mi propósito el propósito mío en esto y desde el principio siempre fue como que hacerlos reír pero más que hacerlos reír a ustedes era como hacerme reír a mí mismo también como hacerme feliz a mí mismo divirtiéndome y guardando esos recuerdos en internet y eso es lo que he hecho todo el tiempo todo lo que subo lo subo porque me divierte y porque cuando esté viejo voy a poder verlos y decir oh me acuerdo de esto y ya algo así ¿cómo te cae Diana? me cae muy bien es una buena persona me cae muy bien muy poca gente me cae mal y la gente que me cae mal es porque tengo mis razones pero pues yo no juzgo a una persona que no me ha hecho nada malo ¿sabes? digo le he dado la oportunidad a peores personas de ser mi amigo pero me cae muy bien ¿cómo te cae Daría? me cae muy bien Daría la quiero mucho como a todos los del equipo ya se subió el video ok creo que Libardo acaba de subir el video ¿cómo te cae Libby? con Libardo a veces peleo mucho pero es porque ya es como mi hermano o sea es como entonces es como para matar la rutina que peleamos un poco al final del día siempre estamos bien o sea es como peleadas estúpidas así claro que los amo una cosa no tiene que ver con la otra evidentemente los quiero mucho me gusta mucho o sea no me gusta mucho como cuando estoy así porque es como suelo leer comentarios y comentarios y comentarios y comentarios es como dices oh pues son puros comentarios ¿sabes? pero cuando estás en persona es totalmente diferente es como fuck man sientes el amor de cada persona y eso es muy bonito no te cae me cae bien con quien peleas más con Liban pero pues muy muy raro es eh ¿quién es tu crash? no sé fíjese que últimamente fíjese que me quise dar la oportunidad me quise dar la oportunidad de conocer las personas me quise dar la oportunidad de conocer no sé o querer salir con alguien y terminé muy decepcionado entonces ya no creo en las personas ya ni siquiera hablo con nadie o sea como que no me apetece hablar con nadie no me apetece hablar con nadie es como ¿saben? porque es que ya no puedo confiar en nadie es como que no sé como esa necesidad de de que estás hablando con alguien y le empiezan a hacer pantallazos a las conversaciones o así entonces no me siento tranquilo teniendo una conversación con alguien que quiero conocer porque pues no sé no, no, no no me malentendan estaba hablando de niñas no de personas Mariseida muchas gracias confías en no, o sea confío en mis amigos confío en mi equipo estoy hablando en lo personal relación o así ¿qué opinas de Pich? me gusta mucho su cabello es es una niña muy linda pero pues hasta ahí o sea físicamente la conozco o sea porque he visto sus tiktoks pero de ahí a más no tiene un cabello muy bonito ¿qué más? fíjense que yo cuando escojo las preguntas la leo sin o sea la leo la leo en voz alta la primera vez ahí o sea y he aprendido a no hacerlo porque hay preguntas que no quiero contestar pero aún así me salen ahí es como uy y ya después me debo contestar a veces te sientes excluido en absoluto en absoluto excluido lo que pasa es que yo no soy bueno socializando ni haciendo amigos o sea si se dan cuenta yo sí yo y Libardo somos los que menos saben pero es porque o sea no 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 sé ¿conoces a Domi? sí me la he topado varias veces ¿tienes demasiada química con Fer? pues es mi amiga antes de privar la conocía o sea desde antes de privar la conocía y me cae bien ¿te gusta Nati Castro? no me gusta Nati también es amiga las amigas son amigas no comida te gusta Fer no me gusta Fer ya ¿pa' cuando el video actuando fanfics? ese video lo he aplazado porque no lo quiero grabar no te no lo quiero grabar es que ustedes son muy pasados con esas cosas ¿cuándo cumples años? el 3 de septiembre ¿te gustan las otaku? me gustan las personas ¿te pintas el cabello? no mi pelo es así me lo pensé pintar pero no cálenle a esto me quiero dejar crecer el pelo o sea por eso me estoy peinando así ¿les gusta este corte de o sea ¿les gusta este peinado? mi idea es dejarme crecer el pelo así ponerme más musculoso tatuarme y parecer un tipo un isleño así blanco o sea sin quemarme no me gusta el sol como un isleño pelo largo así todo degenerado tatuado marcado tenía ese propósito este año como que de aquí a que termine el año no cortarme el cabello quedan seis meses hasta donde me llegará el cabello en seis meses como por acá ¿no? y después de eso o sea como ya amarrármelo así o en bolita o soltármelo así así o así y ¿cómo que? ¿a ustedes no les gusta nada de lo que propongo? no te tatúes no te dejes crecer el pelo ¿qué les gusta a ustedes entonces? no los entiendo ¿qué quieren de mí? igual lo voy a hacer solo es curiosidad ¿te harías otro tatuaje? sí me voy a terminar este brazo porque lo quiero terminar hasta acá quiero todo el brazo tatuado después del brazo las piernas o lo que se ve primero lo que pasa es que el brazo quiero que me lo termine el mismo tatuador que me tatuó este pedazo quiero que me lo tatúe Carlos Zangarita luego me tatuaré el cuello la cara no me la voy a tatuar te doy el tatuaje muchísimo ¿qué significa tu tatuaje? significa que tenía tiempo y me quería tatuar no todos los tatuajes tienen un significado no el mío por ejemplo esto me lo tatué porque me gusta porque me gusta como se ve y siempre había querido tatuar mi brazo y este lo vi en Pinterest y me gustó o sea este yo lo diseñé o sea la calavera estaba en Pinterest pero pues yo le puse las rosas así es feliz yo soy feliz aprendan eso a veces las cosas si quieres ver algo o sea si amas algo lo vas a ver feliz esté donde esté ¿sabes? o sea lo vas a amar esté donde esté y si es feliz tengo una hija ahora que cuidar que se llama Wissy le estoy diciendo Wissy te pintarías el pelo no sé quizás de en blanco pero es que ya todo el mundo tiene el pelo pintado ya me gusta Balsa dime cinco cosas que te gusten los tatuajes entrenar la comida los jueguitos de computadora y el frío ¿a ti te gusta que te shippen? estoy cansado de hablar de ese tema o sea no entiendo por qué tienen que ser tan tóxicos no lo digo por ustedes quizás ustedes que están aquí en el chat no lo son pero si hay algún tóxico de esos en el chat pues que caga no me gusta no me gusta que todo sea una competencia o sea ¿quién te gusta más? Libardo o ¿quién? ¿quién te gusta más? Naimo Orson ¿quién te gusta más? Ralf o Libardo o ¿quién lo hizo mejor? o lo shippeo o esas cosas no me gustan o sea de de pan a lo bien o sea estoy cansado de decirlo pero siempre es el mismo tema y es como pues si no quieres entender vas a crecer madurarás te darás cuenta de lo estúpido que sonabas en ese momento y aprenderás la vida se trata de experiencias y se basa en en aprender y cuando crezcas lo entenderás y dirás fuck ese niño tenía razón ¿dónde está? voy a volverlo a buscar para seguirlo otra vez y así ¿qué tatuaje quieres? ¿te acuerdas cuando te hiciste rastas? uy marica si me acuerdo ¿fumas? no fumo tampoco tomo alcohol ¿juegas? wow no juego wow pero si se me antoja descargarlo y empezar a jugarlo voy a empezar las transmisiones y voy a jugar GTA Roleplay jaja hombre ese gismundo compañero mi personaje se va a llamar a mí le va a poner Juan Enrique le va a poner Juan Enrique y tu familia hace mucho no la veo mi abuelita esta viejita ya mi mamá también mi papá también pero pues es la vida que me tocó tenerlos lejos y así si el universo quiere que los tengo lejos pues por algo yo sé y luego ¿cómo que sonó la puerta amigo? ¿sabes rapear? ven hijo de puta yo te maté en mi terreno cada vez que yo lo suena porque de verdad soy bueno y cada vez que yo le peco a la base haciendo como sueno con lo compas porque de verdad que yo fluyo con actitud y con mucha virtud y a tu hermana le hago que se recuerde porque es déjà vu eso de último no sonó bien pero quiero conocer a mi suegra tipo de anime que te gusta me gusta el gore así bien cero mmm descarga parchis tengo parchis estás en la sala decirle si es que que hace frío y en todo lo que hace ese calor creo que es mi parte favorita de la casa oye el cine oye el cine oye 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 qué opinas de Orson y Oriando qué puede opinar no soy yo que duren y sean felices si se gustan por qué deberíamos de tener una opinión o sea por qué hay que opinar en qué nos afecta ustedes de verdad conocen conocen el significado de la palabra amor bueno no aparece y tu gatita está en la habitación en qué país naciste soy colombiano marica soy colombiano hueón pero es que pues como que he perdido mucho el acento pero es que porque pues marica me la pago con mexicanos hueón y pues como complicado hablar español joder tío venga acaban tus muertos joder madre mía tu tío que me dejes bañar gilipollas joder madre mía tus muertos tío ay hueón no sé si esto es una grosería pero se lo escucho unaína 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 chindeiro qué va a pasar este fin este fin de mañana hay mucho trabajito mañana es sábado mañana hay muchas cosas que hacer mañana empieza un proyecto de privé brutal o sea mañana empezamos otro proyecto de privé empieza otro proyecto de privé en estos días se suben los últimos capítulos de la primera temporada para darle inicio a la segunda temporada entonces no se pueden perder los últimos capítulos en estos momentos que van a estar brutos o sea no se puede perder ahora sí que no mangas esto no me salve no me salve No, se me olvida. Che, boludo. Pasame mate, guacho. Que estoy que me haga unos... Un absorbito, boludo. Y psst, a mi loco. Falta en 5P pa' comprar ese B, pa' tomar. Tengo hambre. ¿Sabes que ya estuvo la comida? El problema no es que... Uf. Canción. Es que es que escuché. A ver. Pon una canción que te gusta escuchar cuando estás triste, hija. A ver. ¿Han escuchado esta? No, va a ver. ¿Cómo se llama esto? Verga, a ver. ¿Y cómo? Aaaaaah. Aquí está, aquí está. A ver. Un piece, no me lo visto. El problema no es problema, el problema es que me duele, el problema no es que viengas, el problema es que te creo. El problema no es problema, el problema es que es conmigo, si me gustaste por ser libre, tu y yo para cambiar, que es que no es solo, no hace para obligarte, el problema no es quédate, es que tú no sientas lo mismo. Si estás tan lejos A lo que nunca tuvo Como encontrarme en mi plataforma A lo que siempre fue un barren Como encontrarme en mi plataforma ¿Cómo se hace? Como alejarme de ti si estás tan lejos ¿Qué? El problema es que no quiero ver Vámonos Pero ustedes escuchan Zafair Es que a mi me gustan las canciones así El problema es que El problema es que es contigo Que de queriendo nos lloro Con la ropa no olvide ¿Estás perdida, chica? ¿Estás perdida, chica? Buena chica Esta ¿Han escuchado esto? La última feita ¿No han escuchado estas canciones? No me gusta ¿Qué canción pongo? No sé qué canción pongo ¿Puedes cantar rápido? ¿Puedo cantar una canción de Big Soto al 1.5? ¿Por qué me enlace al derecho y al revés? Se llama Vida Buena Y segunda vez Siente pongo que tengo que estar fuera del nivel Y el mar que puede decir El mar que me intenta pero no sabe Se ha detto todo el mundo Y al de quemar el ciencio Pero el primer item en la carrera es el que el pequeño Llega todo el mundo Pueda decirlo a todo Que tiré para fuera Mato-cele-te Llega mi vida O ahora Voy a�� Maybecha Móta botella la batalla de amores de piedra y descarga en paz. No miro de arriba como una vez es de mano una generación. Quiero copiarle todo, me dan que tuvo una imitación. Despacito. Uf, uf. No, pero miren esta canción. Esta canción es guanada. No tengo ni jipetas. Tampoco me gustan las jipetas. Por bitch me refiero a mí. No tengo ni jipetas. Tampoco me gustan las jipetas. Tampoco me gustan las jipetas. Tampoco me gustan las jipetas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde comentó Nain? ¿Dónde comentó el pinche vato Nain? Chicos, creo que ya me tengo que ir Voy a subir el nuevo video a YouTube Así que si lo quieren ir a ver, pues pueden ir a verlo Pues me tengo que ir ya Espero les haya gustado mucho esta transmisión Los amo, los quiero muchísimo Gracias por estar aquí Por compartir un ratito conmigo Los extrañaba mucho, los quiero mucho Les mando un beso gigante, espero que estén muy bien Y pues nada Voy a, en este momento A subir el nuevo vlog O sea, ya está subido, solo lo voy a publicar Entonces vayan, chéquense y sean los primeros Y digan, vengo del live de TikTok Si comentan, vengo del live de TikTok, les voy a dar un trozo Listo Los quiero mucho ¿Cómo se llama el video? Danos un spoiler, se llama Invadieron nuestra casa en medio de la pandemia Y ya, es un video donde Llegaron ustedes a nuestra casa Y grabé con ustedes Entonces, pues yo lo voy a ir al vlog Y voy a grabar más TikTok Por fin el Correo Nacional empezó a trabajar de nuevo Gracias